Siendo exactamente las 7 de la mañana con 25 minutos desde aquí de este punto de la tierra, Ecuador, Otavala, Ecuador, nos encontramos con el ancestro, con lo tradicional. ¿Cómo es su nombre, señora? Mi nombre es Celestina Oyagata. Ya, es Otavaleña nativa de aquí, ¿verdad? Obviamente, soy de aquí nacido. Ya, queremos que nos hable un poquito sobre, acerca de este producto, para qué sirve, qué es este producto y quién es consumo. Ya, esto es una bebida, es una bebida ancestral, son juguitos de penco, que se saca directamente del penco. Entonces, son bebidas milenarias, no solo ancestrales. Antiguamente, antes de que llegaran los españoles, nosotros teníamos esto. Antes de que llegaran los españoles, de ahí viene la leche, la vaca, el chancho, el caballo, todas esas vienen del traído de los españoles. Entonces, ¿de dónde se conseguía la gente indígena el calcio? Se conseguía del chahuarmixqui. ¿Por qué? Porque el chahuarmixqui se siembra chiquito. Desde ese chiquito la cosecha llega después de 15 años. En 15 años se cosecha este juguito de penco, porque el chahuarmixqui, desde una plantita de este tamaño, tiene que crecer hasta grandote. De tanto, ¿no? Ajá. Entonces, para ese proceso dura 15 años. Entonces, ahí ya está maduro. Ahí recién ya cuando está a punto de salir el tronco o para florecer el penco, ahí ya uno ya se sabe que está maduro y ya se hace hueco para sacar del tronco. Ese es el juguito. Este juguito contiene bastante calcio, hierro, es regenerador de células comprobado científicamente. Entonces, por ende, es muy bueno para la osteoporosis, es bueno para la artritis, la artrosis, es bueno para desinflamar la próstata, el útero, pasados de frío. Para todo es un producto 100% natural, no puesto ningún químico, ningún conservante, no está puesto absolutamente nada. Esto es 100% purito, sacado de la penca. Sí me hubiera gustado que ustedes vayan a tomar la foto del penco, cómo se saca y cómo sale. Y está lejitos para allá. Sí está lejitos. En otra ocasión la señora. Está muy lejos. Díganos ahora, ¿quiénes consumen este producto? ¿Es sabido también de que los gringuitos de los Estados Unidos vienen acá también a robarse este producto? Obviamente, obviamente. La gente turista que tiene conocimiento del valor del producto, ellos sin pensarlo dos, tres veces, ellos vienen, consumen el producto. Y si es posible, los llevan a su país. Ajá, es muy bueno el producto. Ahora nos puede mostrar cómo es la elaboración de este productito. Esto está preparado con arrocito de cebada. Es el juguito de penco que un día antes se le deja remojando con arroz de cebada para cocinar. Esto no necesita azúcar, ni panela, porque el producto en sí sale dulce del penco. Entonces, es dulce natural, pero cocinado con arroz de cebada, lo típico, lo tradicional que consumimos nosotros los indígenas. Ah, ya. Eso es. ¿Y solo es exclusivamente con el arroz de cebada, no hacen con otro tipo de... Sí se puede hacer con otros granos, como por ejemplo, puede hacer... Con polvo de maíz. Sí, con harina de maíz. Puede hacerse con borochito, puede hacerse con otros granitos que sí se puede hacer. Con quinoa también, tal vez se puede hacer con harina de quinoa. Así se puede procesar, depende. Ya eso es a su gusto. Por último, señora, este ya está compuesto para ya servir, ¿no? Claro. Por la comunidad. Y ahora, ¿qué tenemos por aquí? Esto es, esto es en cambio líquido extraído ya de la planta, cocinada. ¿A eso se le llama el chawarmisque o a este? Esto es el chawarmisque, porque es solo juguito de penco sacado del penco. Entonces, esto se le considera el chawarmisque, en castellano podríamos decir dulce de penco o dulce de agave. Agave. Ajá. Entonces, el chawarmisque, arroz, esto es lo típico y lo tradicional, esto ya se consume ya desde fuga. Entonces, esto lo decimos del chawarmisque arroz, que está cocinado con arroz de cebada. Por eso le decimos el chawarmisque arroz, así le tratamos de hacer conocer a la gente para que consuma. Ajá. Eso es. Ya, señora, muy gentil por su información. Ya, muchas gracias. Ahí vamos también a poner un poquito de video para las personas que quieren. Sí. Chawarmisque, ¿vale? Ah, caigo cada dolar o caigo 50 centavos. Caigo cada dolar o caigo 50 centavos. ¿Y más para te sirven? Ay, ya, tuyuna naipa, chey, chiripasasca, chey, yapatamapashamu. Ajá. Ocachuaron gente conacisimprima paticharinti. Ajá. Yapatacharinti, maapashamupa, tuyuna naipa, chiripasasca, cheyuna naipunapa, tuquipa caputo, ¿sísto? Ajá. Descifranos un poquito que dijo. Lo mío que nos dio la información, ¿verdad? Que es para la distrito. Exacto. y ahora estamos viendo los beneficios que se tiene para el organismo sabemos que lo natural es bueno para nosotros y la colada que hemos probado también es rica porque está hecha con arroz de cebada que también es muy nutritiva para nuestro organismo es rico ahora hermano jorge nos va a partir de lo escritural nos va a formar parte de este vídeo claro porque la al comienzo de la creación ahora nosotros vemos que tenemos proteína carbohidratos pero al comienzo de la creación lo que dice génesis 1 29 que eran semillas frutos de eso se consumía los primeros habitantes en el tiempo de la creación porque ahora se ve tantos condimentos tanto conservantes no pero lo vemos lo natural no el chaguarmisque primera vez yo consumo el chaguarmisque y más que todo lo que me impactó lo que la señora estaba comunicando o sea que no le pone azúcar sino que el mismo penco produce azúcar y como nos decía la señora que se puede elaborar también con la con la quinoa con el arroz de cebada y algo muy beneficioso no porque nos ayuda también en la en la fría y también para los cartígrados pero ahora vemos que hay en los lugares naturales que venden para los cartígrados por eso ya tiene ya conservantes no pero acá estamos tomando lo natural gracias señora bella queremos agradecerle a usted no por último unas pequeñas palabritas para la gente que puede ver este videito a los amigos que después el saludo de ellos de leer un mensaje a esa gente que un saludo especial a toda la gente tabaleña y a toda la gente que conoce de nuestro producto que venga pruebe lo lo natural lo 100% natural porque siempre es bueno ese tipo de consumo porque de esa manera nosotros podemos mejorar la salud si es que ya lo tenemos mal la única solución es consumir 100% natural muchas gracias ya señora gracias yo le voy a cancelar y voy a llevar una botella gran ya muchas gracias y también vende algo natural también vende botella grande quiere esto y ese cuánto vale esto esto le lleno le cuesta 6 dólares ah bueno ve para botellita ya me quedaba una sola cosita disculpe señora quisiera que nos dé la información en su idioma en el idioma desde el saludo si todo la información ya alito tal mandata chali pagos si tuqui ya que hay más amuska a otavalo runa ayizuja taca una guna me caipi hatopani zauwa remiski zauwa remiski me can xay nyukanchipa zauwa remanda juxiski a miskigo kapang maisha xikuna karexipangichi mi pero maisha xikuna karexipai chi para tener larga vida esto ha sido la voz de Dios es la voz final siguiendo al cordero por donde quiera que vaya Shalom para todos